Música Que sepan como grupos oligárquicos conspiran contra la democracia Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados Duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido Llevar a la violencia, llevar a la agresión Enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos Y por esta y muchas razones Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Muchas gracias Hubo como cierta Una especie de simplemente Ver los hechos de mucha gente Que incluso simpatizaba Y posiblemente en otras circunstancias se hubiera movilizado A favor de Evo Morales Pero había una especie simplemente de contemplación Una especie de duda A mi me da la impresión que la idea de fraude que se fue trabajando Creo que desde el 2018 Generó una cierta desconfianza Y si bien la desconfianza no terminó Como para poner en contra a esa gente del propio gobierno Que había apoyado sino generó una especie de parálisis La desconfianza ante que hago esto o hago lo otro Entonces en esa parálisis los otros movimientos aprovecharon Para imponerse Después de la renuncia del presidente Evo Morales El alto se moviliza La gente sale a marchar Porque esa noche se hacen saqueos Hay quema de casas Instituciones Y lo primero que se dice Lo primero que sale por los medios de comunicación En discursos de analistas políticos Investigadores Un montón de gente Es a el alto Son hordas De maleantes De salvajes Estaban en estado lamentable Un montón de adjetivos se lanzan Y a quien atacan primero es al alto Y eso era un golpe tremendo Porque la gente se moviliza Primero porque se quema la huipala Y es algo que indigna a la gente No solo se trataba de sacar a Evo Morales Se trataba de ir contra aquello que representaba Evo Morales Puede uno gustarles o no Pero por mucho tiempo la presidencia fue un espacio de privilegiados Y entonces que Evo Morales implicaba una ruptura con ese tipo de prácticas De reproducción social Y algo que simbolizaba a las personas que tienen la misma procedencia de Evo Morales Es la huipala En cierta medida quemar la huipala Era una manera de escarmentar simbólicamente A quienes se habían atrevido a, digamos, debasar ciertas jerarquías sociales Que habían desestabilizado el orden de muchos grupos elitarios Porque la huipala no representaba un partido político La huipala representaba a la gente que se identificaba con algún pueblo indígena No solo el aymara o quechua Entonces para la gente era como que Y lo dice una de las compañeras Era como si nos quemasen a nosotros Eso primero Segundo, la gente se moviliza porque había indignación Porque previo a la renuncia de Evo Morales En Santa Cruz, en otras regiones Se agredía a la gente de Tezmorena A la gente con rasgos Con ciertos rasgos característicos de los pueblos originarios A las mujeres de Pollera Se agredió Entonces la gente se sentía muy molesta Una vez que se da la renuncia y la quema de la huipala Creo que Los sectores que habían encabezado esas movilizaciones Creo que ven como innecesario ya disimular su racismo Y habían logrado su objetivo Sacando Evo Morales Ya tenían a la policía de su lado Ya tenían al ejército de su lado Por lo tanto Ya no necesitaban disimular su racismo Para sumar a sectores que antes habían logrado sumar Y con este otro argumento O esta otra narrativa que sale Y que dice que los del alto son los salvajes Son los violentos Son hordas Era lo peor Entonces la gente se moviliza y hace marchas Desde la ciudad del alto Desde el extremo La zona de Samo De Ventilla Desde los extremos del distrito 8 salen Yo te hablo del distrito 8 porque ahí yo vivo Entonces del distrito 8 salía la gente Se juntaba en Extranca Intentaban hacer cabildos Y la consigna era ir a decir Que no somos lo que se ha firmado Que se respete el proceso constitucional La asociación constitucional Y bajaba la gente Y bajaba no armada de nada Sino un palo en el que amarraban su huipala Porque era como la consigna De que todos deberíamos portar huipalas Todas las casas han puesto huipalas Y bajaban así Gritando y decían Que ellos no son violentos Que no están de acuerdo En lo que está pasando Que se respete la huipala Porque la huipala No es de un partido Sino es de todos los pueblos indígenas Entonces las marchas No tenían otro carácter Yo creo que estaban Estaban leyendo en ese tipo de manifestaciones Un ataque contra ellos mismos Les estaban diciendo Con la quema de la huipala Que no iban a ser reconocidos como iguales Los levantamientos populares En el alto del 2003 y el 2019 Presentan varios paralelismos La guerra del gas Como defensa de los recursos naturales Para el goce de todos los bolivianos Fue el inicio de las transformaciones sociales Que vendrían Mientras que el 2019 Fue la defensa de aquellos logros Que se habían alcanzado en los años anteriores Ambas fueron movilizaciones masivas De vecinos de aquella imponente urbe Dispuestos a enfrentarse a las fuerzas militares En nombre de sus reivindicaciones Ambas fechas también dejan Un doloroso saldo luctuoso Para la ciudad En forma de víctimas De la represión estatal Memoria histórica Y duros aprendizajes Para las próximas generaciones Y como un eco histórico El intento de los gobernantes Y medios de comunicación De criminalizar a los ciudadanos Que resistieron en ambos contextos Yo la escuché por lo menos el 2003 La primera vez La frase Ahora si guerra civil Ese fue uno De los gritos de guerra Entre comillas Que se daban En esas movilizaciones Y por lo menos en aquel entonces Yo lo recuerdo Era una cosa que la gente decía Como No en sentido literal Más bien en un sentido Ahora estamos dispuestos A luchar hasta las últimas consecuencias Ese era más o menos El sentido Ellos estaban diciendo Que no iban a tener miedo Si salía el ejército Había salido en el alto Yo creo que en el 2019 Cuando se retoma esta frase Tiene más o menos ese sentido Que estaban dispuestos A luchar hasta las últimas consecuencias Pero era otro contexto Había otra situación Porque A diferencia del 2003 Las masacres La manera en que se manejó Las masacres El discurso que se construyó La forma en que se presentó A las personas Y como se fue difundiendo Esa información Generó Ya sobre un escenario De desconfianza De la propia gente Un cierto temor Y miedo a participar Antes del 2003 Había un estigma Y todavía se mantiene En alguna gente ¿Cómo vas a ir al alto? Esa ciudad es peligrosa Te van a robar Hay maleantes Hay todo esto Y mucha gente Y mucha gente que Te estoy hablando Más o menos del 80 Al 90 Mucha gente decía No se sentía orgullosa De vivir en alto ¿Dónde vives? Yo vivo Ah, en la paz Fácilmente no decían Que eran del alto Había una identidad Del alteño Como que pisoteaban Por todo lo que pasaba Y era como El patio trasero De la paz Desde el 2003 Eso cambió Para muchos Se sentían orgullosos De vivir el alto Porque el alto Había dado sus muertos El alto Ha resistido Cuando CUNY Los ha mandado Masacrar El alto Se ha organizado Entonces La gente Tiene un sentido De identidad Muy fuerte Y el 2019 Que vuelvan a repetir Discursos racistas Discursos que te discriminan Que te hacen menos No era justo Tras el desrocamiento De Evo Morales El 10 de noviembre Janine Áñez Se seleccionaba Para asumir La presidencia de Bolivia Por fuera De los marcos Constitucionales El transcurso De su ascenso Fue una afrenta directa A los pueblos Y naciones indígenas Y logros conquistados En los últimos años Se quemaban Huipalas En distintas ciudades De Bolivia Y su llegada Al balcón presidencial Tuvo como encabezado La Biblia Retorna al palacio De gobierno Cuando asumió La presidencia Janine Áñez Fue peor La gente Se sentía indignada Porque no se había Respetado Un proceso Que se ha construido No en los 14 años Sino un proceso Que viene de data Incluso desde La constitución De nuestro país Cuando se fundaba Bolivia Y cuando La primera vez Que nos negaban A todos los pueblos Indígenas El derecho De participar De ser reconocidos Como ciudadanos Entonces Ese era Como un antecedente Y posteriormente Cómo nuestros Abuelos Bisabuelos Han sido tratados Por los patrones Cómo han sido excluidos Cómo se les ha querido Quitar sus tierras Entonces venían Venían representando Todo eso Esa carga histórica De conquistas A lo largo del tiempo Desde el derecho A educarse Desde el derecho A participar De votar De ser elegido De poder entrar A la escuela A la universidad Y tú sentías Y tú sentías En ese momento Esa rabia De que estabas Perdiendo algo Que tú has luchado No solo tú Sino tus antepasados Tus abuelos Y que sentías Que se estaba Yendo de las manos Y era el momento Incluso una señora Me dijo Si tengo que morir Bueno Yo no creo que En la historia La gente que ha sufrido Violencia, explotación Segregación No haya tenido capacidad De organizarse Y responder En determinadas circunstancias Tal vez muchas de esas Explosiones Ni siquiera han llegado A ser registradas ¿No? Sin embargo Quienes ya han tenido La capacidad De manejar El aparato estatal El ejército Y además No solo manejaron Legitimar Esas medidas De violencia Contra estas poblaciones Solo vamos a decir Los que generalmente Han dominado el país Y entonces En esa medida Lo que ellos han hecho Se ha presentado siempre Como actos humanitarios Como actos en defensa De la patria Y los que han sufrido Este tipo de violencia Han sido presentados Como salvajes Como personas Que ponían en peligro La estabilidad del país Me tocó ver A los militares Disparar A los policías Botar los gases Ver a la gente Corriendo Asustada Ver a la gente Botada en el suelo Intoxicada por gases Ver a los hermanos heridos Intentar atender A hermanos fallecidos Y eso realmente es duro Y terminar de vivir Esta experiencia Y llegar A mirar La tele Los medios De comunicación Y que digan Que en Sencata Que estaban ebrios Que han agarrado dinamitas Que ellos Se han matado Entre ellos Para mi era indignante Yo recuerdo muy bien Cuando Arturo Murillo Habla de las masacres En Sencata Pone como pretexto De que Los protestantes Habrían derribado Un muro Con dinamita Con la intención De hacer estallar La planta La aseveración Fue repetida Por los distintos medios Para mi Yo estudié comunicación social Nunca fui un buen alumno Pero una de las cosas Que te piden Es hacer parte Y contraparte Y había una contraparte Porque en los medios En las redes Circulaban imágenes Donde la gente Estaba derribando El muro con las manos No con dinamita Un periodista serio Hubiera tomado eso Como contraparte A lo que estaba diciendo Murillo No digamos ya Para desmentirlo Sino para poner Una versión Y otra versión Y que la gente De su criterio Sin embargo No se hizo eso Todo aquello Que desmentía La versión oficial Del gobierno No era considerado Y más bien Se reproducía Lo que el gobierno Estaba diciendo De los masacrados A tal punto Que había notas Que aseveraban Que lo que hubiera sucedido Si se daba La supuesta El supuesto intento De hacer estallar La planta De Sencata O sea Dando por sentado De que esa intención Era real Si no me acuerdo Si no me equivoco Este año O el año pasado Un informe De un grupo internacional Resalta Que no había Ninguna evidencia Que mostrara Que los protestantes Tenían la intención De hacer estallar La planta Y yo no he visto Hasta el día de hoy Que ningún medio De comunicación Se haya disculpado Por titulares Respecto a ese tema Por ejemplo Página 7 Era doloroso Escuchar esos discursos Tan racistas Hacia nosotros Por 50 pesos Te has ido A vender Para que te maten ¿Cómo pues vas a ir? O cuando estábamos En plena planta De Sencata Entre varias mujeres Intentando recuperar El cuerpo De uno de los hermanos Los policías Nos decían ¿Qué cosa están haciendo? Tres meses Nomás va a estar Sa señora ¿Vale la vida De ustedes El Evo Morales? Váyanse a sus casas Y pareciera que no entendían Que la lucha No era solo esa Sino era otro ¿No? Entonces era Era tremendo Escuchar Días posteriores Ah, lo que hubiese pasado Si la planta volaba ¿No? Analistas Investigadores Químicos Etcétera Que entraban A decir El alcance Que hubiese tenido La explosión De la planta De Sencata Para nosotros Era realmente doloroso Que nos vean De esa manera ¿No? Cuando en ningún momento La gente tuvo Intención De hacer eso La gente Desde el primer día Se organizó Para hacer vigilias Para cuidar Los colegios Con toda su implementación La planta De Sencata Tras De De la planta Más este otro lado Incluso hay otros Otros contenedores De gas Unas bolas grandes Y esas no tienen Ni siquiera Desguardo policial Más arriba De la riel Hay el centro Que produce Energía eléctrica A base de gas Si la gente Hubiese tenido Intenciones Estos lugares Eran más accesibles Incluso para hacer Cualquier desastre La gente No lo ha hecho Las publicaciones Que se han hecho Sobre el 2019 Tienen que ver Más bien Con las versiones Que quieren justificar Lo que sucedió Y son bien Digamos Tienen un respaldo Económico Mediático Etcétera Y yo creo Que haría falta Por ejemplo No sé Si a la gente De Lupea Se le ocurre Hacer un texto De memorias De la gente Que ha vivido ahí Porque Yo me pongo A pensar De aquí a 20 años Cuando muchas De las personas Ya dejen de lado Este tema Pero haya gente Que lo vaya recordando Por investigaciones Cuáles van a ser Las referencias Que usted va a tener Precisamente Las que el poder Ha logrado establecer Por el poder que tiene Creo que en esa medida También hay un reto Por construir Mostrar La voz De las otras personas Las que han vivido Estos hechos Y que no están mediadas Por la versión De quienes quieren justificar Lo que ha sucedido Nosotros hacemos Una línea del tiempo A partir de la fotografía Y el museo De la memoria Nosotros le llamamos Lamentablemente De los hechos Del 70 Del 60 No encuentras Mucho material A no ser De los periódicos Y también hay periódicos Que muestran Solo lo que les interesa Y miras Un poco Las fotos que hay Son de masacres Miras la de La masacre de San Juan Y tú ves Los muertos Son los mismos Son indígenas Son gente Del mismo color De tez Son gente Que no tiene Grandes riquezas Es gente pobre Miras el 70 En las masacres En los centros mineros Las mismas características Miras al 80 Igual Son gente Tal vez Hay algunas diferencias Entre el 70 Y el 80 Porque también Se unen Las clases medias Para apoyar Estos dirigentes Que creían Que era imposible Hacer un mundo Más igualitario Y transformarlos Y era gente Que tenía recursos Que no era pobre Pero creía En una sociedad mejor Entonces Ahí también Tú ves gente Que ha muerto Por esta lucha Del pueblo Y que no es de ahora Y es bien Irónico Por eso Para nosotros Y la gente Mismo mira Cuando mira Este museo Mira estos hechos Y mira Cada momento Llega al 19 Y dice ¿Qué ve de común? Los mismos De siempre Somos los que morimos Dice Los pobres Los indígenas Las mujeres Somos los que sufrimos Pero Aquí en estas fotos No se ve A un Camacho O alguien Que tenga Plata No están En las fotos Somos nosotros Son nuestros hermanos ¿Por qué? Porque Bueno pues Nos usan Como carne de cañón Porque siempre Nos vamos a movilizar Porque no tenemos Satisfechas Todas nuestras necesidades Porque necesitamos Comer Porque necesitamos Sobrevivir Y para que nos Escuchen Y nos hagan casos A veces tenemos Que salir a movilizarnos Y terminamos También así Entonces es una mirada Que hace la gente Porque lamentablemente Nuestra sociedad Está dividida Entre ricos y pobres Y más Más somos los pobres Así que nos toca Ir a reclamar Y como a los pobres Nadie nos hace caso Tenemos que salir A marchar Movilizarnos Y los ricos Que tienen el control Del poder estatal Que tienen las armas A su mano Pues Mejor los callamos Y los matamos Y ahí aparecen Los medios de comunicación Ya que no quieren matarnos Salen los medios de comunicación Para decirte Qué pensar Qué sentir Cómo actuar Y la primera población A la que están atacando Son los jóvenes Y si a nuestros jóvenes No les trabajamos El proceso de memoria histórica Pues Olvídate Otra vez van a salir A defender la democracia El desafío Es que las personas Los actores La gente que sufrió Tome la palabra Y Y su Subversión Vaya también ganando Espacio Es una lucha Por el sentido De lo que fuese Esos hechos Se busca apelar A la conciencia De los racistas Para que Asuman su culpabilidad Y desde esa situación Puedan presentar Un otro trato No discriminatorio Pero yo Por lo menos Desde mi punto de vista No se trata de esperar De que los que Habitualmente discriminan Se sientan mal Por discriminar No es un problema moral Si siéntete mal Porque tú me discriminas Se trata de que La gente que sufre El racismo Asuma el papel Protagónico Se dé tú a tú Frente a esos otros Y de esa manera Vaya desestructurando En distintos ámbitos Entonces Es importante eso Trabajar con los jóvenes Hacer entender Que historia No solo es lo que Te cuenta el libro Sino que la historia También está en tu abuelo En tu bisabuelo Que tú puedes rescatar Y deconstruir Tu propia historia Y hacerte Parte De ese proceso histórico Entonces Conocerte a ti mismo Como actor social Y nunca ha pasado Nuestra currícula No te enseña De esa manera Historia Historia solo es Repetir hechos históricos Que no está mal Pero tienes que entender Por qué ha sido Ese hecho histórico Con 11 personas Y 78 heridos En la masacre De Sencata Y 11 cocaleros Asesinados En otra masacre Perpetrada en Cochabamba Días antes La resistencia popular Al ascenso de Añez Se vio ahogada En balas Días después El 23 de noviembre Como si de una declaración De paz Tras una dolorosa derrota Se tratara El pacto de unidad Se reunió Con el nuevo gobierno Para acordar El cese de las movilizaciones Fue complicado Porque después del 19 Nos tocó vivir pandemia Y nos tocó vivir Con un gobierno De transición Muy fascista Muy discriminador Y no podías decir Ni hacer nada En esos momentos Y para ellos Fue peor Porque tenían que ocultarse Este es el año del 2020 Compañeros heridos Que no podían ir al hospital Porque no había médico Que lo quiera atender O si lo atendía Lo atendía tan mal Que no se sentía satisfecho Ni se sentía bien la víctima Entonces Hay compañeros Que han tenido la bala Por un año Alojada En alguna parte de su cuerpo Y que nunca los han atendido Hay compañeros Que fueron detenidos Y que han salido de la cárcel Y que no han tenido apoyo psicológico Sus esposas cuentan Y dicen Se levanta en la noche Y grita Y no sé qué hacer Decían Entonces Para ellos ha sido realmente Bien duro Bien duro Porque No había médico No había abogado Encima la pandemia nos cae Y no podíamos salir a trabajar No tenían de qué comer Resistieron un año Tremendo Entre idas y venidas Tratar de negociar Con el gobierno De ese entonces Alguna manera De hacer reparación Me parece que hicieron Un acuerdo A través con Áñez Y con sus ministros Pero no reconocieron Que era una masacre No estaba eso planteado Pero ellos siguieron En ese proceso El gobierno de Yanine Áñez Estableció en un primer momento Una indemnización Para las víctimas A cambio de que Estas no acudan A instancias internacionales Para denunciar las masacres Luego por presión Aceptó otorgar Una ayuda económica Sin condicionamientos Durante el gobierno De Luis Arce Catacora Las víctimas También fueron beneficiadas Con apoyos económicos Y facilidades laborales Sin embargo Todavía falta Un largo camino Para el resarcimiento En especial En el clamor Tan sentido De justicia O sea El que muera Una persona Muchos discursos Dicen Ah pero ya les han dado Plata Ya les han dado Esto Ya les han dado Aquello Pero nadie puede Reemplazar a una persona Un hijo Un esposo Un niño Que ha perdido A su padre Ni siquiera ha nacido Porque dos De las mujeres Estaban embarazadas Cuando murió Sus esposos Y ahora tienen A la esposa sola Es decir Normalmente Nomás Una de las mamás Me decía Mis nietos Le extrañan A su papá Uno de ellos No lo ha conocido Los otros dos Sienten la ausencia De su papá No es lo mismo Nos han dado Dinero Todo lo que quieran Pero no es lo mismo Hubiese preferido Tener a mi hijo Aquí al lado Loro Todos los días Es doloroso Escucharlas A ellas Hablar Y saber Que no podemos Encontrar justicia Yo no creo Que el racismo Se presente Digamos De manera accidental Es un problema Un complejo psicológico Por ejemplo Se suele decir Para mi es un síntoma Que algo está pasando En el orden social El orden se está desordenando Y en ese desorden Se presentan Esas manifestaciones racistas Cuáles serían Esos elementos De desorden La composición del parlamento Que es una muestra De ese Entre comillas De desorden Uno puede ver El parlamento De los años 90 80 Para no ir muy lejos Uno puede ver El gabinete ministerial De Áñez Comparar con los gabinetes Que fueron de Evo Y de Arce Y va a encontrar Claro que hay diferencias En el de Arce Y en el de Evo Había más matices Entonces Eso te muestra Que Esos cambios Que se han ido generando Puede ser En la participación política Pero también En el tema de la riqueza Los sectores no tradicionalmente Ricos Se están enriqueciendo Están comprando propiedades En otros lugares Eso genera incomodidad Esos cambios Para mí Condicionan El tipo de reacción Que hemos visto En el 2019 La violencia El racismo exacerbado Por eso decía Yo no creo que el 2019 Simplemente se haya tratado De un hecho Contra Bobo Morales Contra su gobierno La quema de la huipala Es simbólica Pero además Es curioso Que quienes Con justa razón Han dicho Evo Morales No ha respetado La constitución Y un referéndum Me parece un argumento válido Pero luego pasaron A decir No respetó Evo Esto No respetó lo otro A decir 14 años de dictadura Que ya no es lo mismo Esos 14 años de dictadura Es precisamente Tratar de descalificar Ese periodo de tiempo En que ellos mismos Se vieron desplazados De muchos espacios Entonces De lo que se trata Es eso De que los están desplazando De que los están desplazando De que los están desplazando